800 migrantes hondureños que se encontraban reunidos en el parque central del municipio de Ayutla cruzaron este jueves la frontera con México por la aduana Tecumán. Autoridades mexicanas exigieron a migrantes como requisito presentar su documento de identificación de su país o pasaporte. La mayoría a las 11 de la mañana iniciaron a cruzar e ingresar a México donde les anunciaron que se les garantiza el asilo. El tiempo que les represente llegar a la frontera con Estados Unidos, el estadio de Ciudad Hidalgo se habilitó un albergue donde podrán ingresar solo migrantes que no tengan problemas legales en Honduras. De lo contrario, desde ese lugar serán deportados a su país. Se espera una masiva presencia de fuerzas de seguridad de Guatemala y de México para evitar disturbios en la frontera a la llegada de más migrantes hondureños.